Hola, yo soy tu amiga Susana de Azayas y quiero invitarte a que juntos ayudemos a Baby Leo. Él necesita una operación de corazón para tener solo una esperanza de vida. Mi amiga Florencia de Saracho ha lanzado este reto pidiendo la ayuda de todos nosotros. Y además, si tú ayudas, puedes participar en la rifa de su vestido de novia, que por cierto está padrísimo. Si tú mandas tu comprobante de donación al correo rifavestido.gmail.com, puedes participar. ¡Anímate! Ayudemos juntos a este bebé que tanto lo necesita.